Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Ya? ¿Bien? ¿Emocionadas por esta plática? ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues me presento, yo soy Diana Rodríguez Aparicio, soy director y cofundadora de un estudio de videojuegos aquí en México que se llama Big Monster Games. Perdón, hace poquito estuve enferma y mi garganta no está al 100. Me dedico al desarrollo de juegos móviles, ya tengo un dato desarrollando este tipo de desarrollos, y pues estoy muy metida en la onda, en la industria de videojuegos aquí en México y Latinoamérica. Entonces, antes de empezar me gustaría preguntarles de aquí, ¿juegan? ¿Les gusta jugar? ¿Juegan mucho? ¿Sí? ¿Han invertido dinero en videojuegos? ¿Sí? ¿Orgullosos de haber gastado este dinero? Muy bien, pues bueno, ese dinero mantiene otras empresas, empresas como la mía y como muchas otras, para que mantengamos un empleo para muchas personas. Entonces, para las personas que hasta juegan Candy Crush, quiero informarles, y para las que tengan esta idea de que Candy Crush no son jugadores, claro que son jugadores. Entonces, desde la tía y la abuelita que juegan Candy Crush, ellas también se incluyen dentro de todo este apartado del desarrollo de videojuegos, que diga, del consumo de videojuegos. Pero bueno, en este video les voy a hablar de dos cositas. Un poquito de cómo está la industria, y un poquito de cómo las mujeres y las comunidades emergen para generar una industria un poquito más fuerte, al menos aquí en México, y que hemos visto un impacto bastante interesante aquí en México. Entonces, no sé qué tanto sepan de la industria de videojuegos, pero es una de las industrias que ahorita se miran, va para arriba, y sigue generando miles de millones de dólares, y sigue creciendo, y según los reportes de NewSoo, es una empresa que se dedica a hacer reportes, esto va a la alza, desde la pandemia tuvo un pico, y va y sigue a la alza. Entonces, es una industria que es una buena manera, como volteo ahora a ver así como, a ver, es una industria sí bastante competitiva, pero para mí, o sea, no es mi sea una pregunta de un estudiante, ¿y cómo ves la competencia? Yo creo que la competencia en videojuegos no existe si sabes conocer a tu audiencia, si sabes desarrollar un contenido para una audiencia en específico, tu juego puede tener mucho éxito. Y no solo un juego, cualquier tipo de desarrollo. Mientras tú tengas bien casado a una audiencia, esa audiencia te va a consumir porque tú la tienes así, mira. Bien checadita y sabes cuál es su consumo. Entonces, como ven, Asia Pacífico es como de las que ahorita más consumen, y de hecho, quien desarrolla videojuegos y se lanza al target de Asia, ya la hizo. No sé si han escuchado por ahí que dicen que Marvel, si pega en China, ya la hizo. Entonces, por eso mismo, en videojuegos es lo mismo. Cualquier cosa de entretenimiento que peguen en Asia, funciona porque son la cantidad de personas que consumen entretenimiento allá, y ya estás del otro lado. Pero entrar ahí es un poquito complejo, y yo no conozco tantos developers aquí en México que se hayan aventurado a entrar al mercado asiático. Entonces, México, Latinoamérica es uno de los consumidores, tiene el 10% del consumo mundial, pero en específico, México está aproximadamente como en el ranking 12 a nivel internacional de consumidores. Entonces, como ven, videojuegos, va a la alza y sigue a la alza, y esto va a seguir a la alza por muchos años. Este de acá es un reporte que, es un libro que se llama Los videojuegos no son tan serios, es del BIT. Es un reporte muy interesante, habla acerca de la industria de videojuegos en toda Latinoamérica, se lo recomiendo mucho. Esta es una gráfica que tiene dentro del libro, que más o menos habla de lo que gana la industria de videojuegos en cada uno de estos países. Una cosa es como lo que la gente gasta, y la otra es lo que los desarrolladores ganan en la industria. Entonces, si quieren, les puedo pasar el libro también, por ahí lo tengo, está muy interesante. Y esta es la información de más o menos lo que juegan en México. O sea, hay por ahí, no si alguna vez han visto gráficas, las mujeres somos aproximadamente el 50%, el 49% y el 50% de jugadoras a nivel internacional. No importa el país, andamos por ahí en esos números. Entonces, la verdad es que gastamos un montón, y cada vez es más amplio el rango de edad que se gasta en videojuegos. Ahora desde el niño chiquito que le pide al papá, oye, cómprame este juego, cómprame esto, cómprame la tarjeta de Google Play, cómprame en este juego, o las señoras, o ya los adultos mayores que ya están gastando en videojuegos, pues realmente el amplio ya ahorita de edad es muy, muy, muy amplio. Entonces, quiero dejar en claro que no porque hayamos un montón de jugadoras, significa que vaya a haber un montón de creadoras. Es muy diferente, muy, muy diferente. Y no quiero decir que el 50% de las mujeres jugadoras tengan que desarrollar juegos. Pues no, la verdad es que no. Pero hay muchas trabas por ahí que existen, y que yo he visto en los últimos años, y a través de lo que yo he hecho a través de mi comunidad, que ahorita vamos a llegar para allá, cómo ha tenido un impacto positivo en que las mujeres como queden ese pasito al desarrollo de tecnologías. Entonces, pues ya hablamos un poquito del mercado, y antes nos quedó claro que es un mercado que va a la alza, y que va a seguir a la alza por muchos años. Pues ahora hablemos de los creadores. En México existen muy poquitas encuestas acerca de cómo se encuentra la situación laboral de los creadores de videojuegos, pero existe una del, esta lo hizo un conocido, el diagnóstico laboral de la industria de videojuegos en México, del 2018. Según yo, hice una el año pasado, pero no encontré nada de los reportes, o no sé si ya lo publicó, porque por ahí él de repente lanza por ahí los cuestionarios, pero ya no vi, yo no lo encontré, pero ese es el último que yo tengo. Entonces, aproximadamente el 90% de los desarrolladores son hombres, y el 8% mujeres. Esto a nivel internacional, el Developer Satisfaction Survey, pues el rango de mujeres es un poquito más amplio en comparación de los hombres, pero pues ahí vamos más o menos. Entonces, ¿por qué muestro esos números? ¿Y por qué me interesa cambiarlos? Es porque de los 140 estudios que ahorita están mapeados en México, el año pasado nosotras hicimos una encuesta, la cual solo mapeamos 103 mujeres, y realmente son poquitas a nivel nacional que trabajan en la industria de videojuegos. Entonces, realmente se sienten así. Y aquí estamos hablando no solamente de desarrolladoras, sino artistas, programadoras, animadoras, de narrativa, un montón de perfiles, entonces, a lo que a mí sí me sorprendió de este estudio, saber que está muy grande la cantidad de desarrolladoras en estos estudios. Pero aún así, yo imaginaba que iba a haber más artistas, que es lo común, que encuentres más artistas que programadoras, pero me sorprendió que casi estaban a la par. Entonces, este ahorita se los voy a pasar si les interesa, también tengo este estudio, que nos ayudaron a una universidad de España, una amiga que trabaja allá en una universidad, la Universidad Autónoma de Barcelona, nos ayudó, y este estudio pues ya está publicado, y ahorita justo estamos en proceso del estudio de este año. Entonces, estos algunos, si no conocen alguno de los nombres de videojuegos que existen, estudios de videojuegos, son algunos de los, son como 40 y tantos estudios ahorita, de que las mujeres reportaron trabajar en estos estudios. Ese es el mapeo más o menos de las mujeres trabajando, entonces, no solamente se ubican aquí en Ciudad de México, si no están por toda la República Mexicana. Entonces, muy interesante conocer esta data, les recomiendo, les llamo un poquito la atención, leer un poquito de esta data, ya se los pasaré. Entonces, estos son algunos, no sé si conocen alguno de estos estudios de videojuegos. ¿No? ¿Nunca los habían visto en su vida? ¿Sí? Aquí tenemos una conocedora. Sí, y esto para que vean, o sea, que vean que hay una industria en México, y la mayoría de todos estos desarrollan en todo tipo de cosas, en Android, bueno, para mobile, para computadora, Steam o cualquier otra plataforma, o para consolas. Consolas es muy poquito, lo que más hay es para computadora y para mobile. Y sí hay empresas que viven 100% y netamente de sus juegos. Hay unas, como la mía, yo soy mi autopublisher, en el cual trabajo para clientes, normalmente son desarrollos de videojuegos o contenidos multimedia, y ahí obtengo ganancias, y de esa ganancia yo invierto para mi propio juego. Entonces, ahorita estoy desarrollando un IP para juego mobile. Entonces, es una manera. O sea, hay muchos modelos de monetización, pero estos son algunos. Y si les interesa conocer un poquito más, les recomiendo mucho esta página, que se llama indie-es.com slash estudios. En esta van a encontrar, este es el último mapeo que existe en México, de los estudios que existen y que se han reportado, y que cada vez estamos como más unidos y nos comunicamos mejor. Y de hecho, es un código abierto en el cual tú puedes agregar tu estudio, si tienes por ahí, y si conoces a alguien que tiene un estudio, pues es un buen momento para que se vayan ahí, porque es un referente ya para cualquier lado. Compartir esta página y ahí pueden encontrar. Entonces, en el último tenemos 141 estudios mapeados. Y ahí les va a decir en dónde están ubicados, en qué estado, y sus redes sociales. Y por ahí, otra amiga hizo un compendio, no la puse aquí, de todos los juegos desarrollados. Creo que ya llevaba casi a los mil juegos publicados por mexicanos. Entonces, está interesante. Pero también igual pueden encontrar en esta página. Entonces, para que vean que sí existe una industria y sí se desarrollan juegos aquí en México. Pero bueno. Referente a esto, y es una pregunta que a mí me han hecho, es como, si afecta algo. O sea, como, bueno, y si las mujeres están ahí, ¿por qué no quieren jugar? O sea, si juegan videojuegos, pero no quieren crear. Pues probablemente no están ahí porque no les interesa. O sea, ¿ustedes algún momento, aquí a la mayoría veo que son mujeres, ¿han desarrollado alguna vez un juego? ¿Les interesaría desarrollar un juego? ¿Sí? ¿Alguna de ustedes, a ver, levanta, me levanta, ¿le interesa entrar como a un estudio de videojuegos a desarrollar videojuegos? ¿Y no han tenido la oportunidad? ¿O no han visto por dónde? Ahí vamos. Bueno, es que es algo bien curioso, en el cual, me ha valido mucho esta pregunta. ¿Sirve de algo la representación de las mujeres? Bueno, ¿ustedes creen que eventos como este sirven de algo para las mujeres que o están estudiando programación o cosas relacionadas a tecnología, ¿ayudan algo? ¿Para qué creen que ayuden? Así, así, dígalo. Perspectiva de género, ¿qué más? Empoderamiento, ¿qué más? Hacer comunidad, ¿quién dijo hacer comunidad? No vi, se lo escuché. Ahí diste en un clavo, uno de los papeles muy importantes. Y les voy a comentar todo lo que yo he hecho, bueno, no solo yo, hay un equipo conmigo que me apoya a todo esto, y la verdad es que la representación forma algo súper, súper importante para generar, para aumentar y robustecer industrias, ya sea como la de videojuegos o cualquier otra área de tecnología. Por ejemplo, estas son algunas de las mujeres, que no sé si ubiquen, que ya tienen años trabajando en la industria de videojuegos. O sea, son personas que llevan más de 25 años, entre 25 y 40 años, trabajando en la industria de videojuegos. Y esas, hechas algunas, pero eso pueden encontrar más en el libro de Women in Gaming, 100 Professionals of Play. Es un compendio de desarrolladoras que llevan muchos años trabajando en la industria AAA a nivel internacional, desarrollando videojuegos. Entonces, algunos de los nombres que por ahí rescatamos, mis amigas y yo, que les interesen, de hecho, la que más por ahí se ha llegado a ver es a Jade Raymond, que no sé si la han llegado a ver en anuncios. Entonces, ella es como la que más o menos da la cara, porque ya es donde más veas gente de hace muchos años. También una muy famosa es Manami Matsume, ¿lo vi? que es la que es la que hizo la música de Megaman. Ella es muy famosa, es una compositora muy famosa de videojuegos. Hace muchos años por ahí vino a un evento de videojuegos ella. Entonces, la representación es súper importante. Estas fotitos, bueno, fotitos, son mujeres de México y Latinoamérica que se dedican al desarrollo de videojuegos. ¿Y por qué les digo que es muy importante la representación? Porque a través nosotras de una comunidad que se llama Women in Gamics yo me he dado cuenta de muchas cosas. Yo como tal no soy programadora. Sí desarrollo videojuegos, me sé todo el pipeline, ya sé comunicarme con un programador, con un artista, sé aspectos de producción, sé más o menos cómo se pichea a un publisher, a AAA, yo nunca lo he hecho, pero mis amigas me han contado, me han enseñado su speech. Entonces, ya sé mucho del proceso de desarrollo de videojuegos entonces hace tres años, ya va para cuatro años, esta comunidad se empezó y estas somos ahorita las mujeres que participamos, tenemos a Alejandra, a Miriam, a Dacia y a Maki, justo Dacia se nos acaba de ir porque acaba de ser contratada en Ubisoft y se nos fue a Canadá, entonces ella nos acaba de dejar con el proyecto. Pero bueno, lo que hacemos nosotras es visibilizar y promover a las mujeres en la industria de los videojuegos. ¿Y por qué visibilizamos? Porque nosotros tenemos charlas, talleres, workshops, un montón de eventos y lo que hacemos es que las mujeres que trabajan en diferentes roles, no solamente en programación o en arte, que es normalmente de lo que se cree que videojuegos, solamente necesitan programación y arte y no es cierto, se necesita un montón de roles, ellas pueden tener un espacio para poder platicar lo que hacen, para que puedan platicar sobre su estudio y puedan platicar sobre el juego que están haciendo. Entonces, es un combo ganador, un ganar-ganar y ellas pierden, normalmente son personas que luego no están acostumbradas a hablar en público. normalmente pierden ese miedo, ¿por qué? Porque se sienten en ambientes seguros y no solamente las personas que crean. Entonces, así como yo, nosotros hemos tenido, no sé, fácil unas 50 charlas con mujeres, no solamente mexicanas, sino latinoamericanas, por ahí, una amiga que es de Puerto Rico que trabaja en Niantic me dio una charla de UX, de videojuegos, entonces, ese tipo de charlas hemos tenido y todas están en YouTube. y todas lo que queremos es que haya mayor contenido en español por mujeres de estudios mexicanos y latinoamericanos de sus procesos para que ellas pierdan ese miedo, para que más personas fuera puedan ver de ¡existe una empresa! ¡ay, mira, ella sí pudo! ¡ay, mira, ella hace esto! Entonces, esa trazabilidad de yo puedo, o sea, yo también puedo hacerlo igual que ella. Entonces, es bien bonito y bien interesante porque muchas mujeres que no tenían idea, que no tenían esa curiosidad, ahora la tienen. Y les puedo decir que a través de todos los eventos que hemos hecho nosotras, afortunadamente, varias de las mujeres han empezado a trabajar en estudios mexicanos o internacionales. Y a veces son mujeres, yo les puedo decir ahorita que vamos a llegar ahí, la Women Game Jam, ahorita les platico de este evento. Hay una chica que ella empezó a trabajar en estos eventos, bueno, entró a un evento, ella es bióloga, ella lleva cinco años participando conmigo en las Jams que yo organizo en las Game Jams y este año puso un post que le dije, casi me hace llorar porque puso, yo soy bióloga, pero en este momento después de realizar esta última Game Jam, ya me quité ese miedo de que si algún día yo dejo de ser bióloga, yo sé que puedo dedicarme a alguna otra cosa. Ella apenas estaba leyendo un post que puso de que aproximadamente lleva más de 17 juegos publicados en Game Jams, cosa que ni yo he hecho tantos juegos, creo, pero ella es como mi motor, así como, qué bonito, que una bióloga que nunca creyó hacer videojugos, o sea, aprendió un poquito de programación, aprendió de arte, aprendió de narrativa, simplemente a través de estos eventos. Entonces, les platico un poquito de este evento. ¿Ubican qué es una Game Jam? ¿Para pronto? ¿No? A ver, ¿ubican qué es un Hakatan? Una Game Jam es un evento que normalmente se lleva en 48 horas en el cual normalmente empiezan los viernes y terminan los domingos, en el cual se reúne gente y la idea es desarrollar un prototipo de videojuego en ese lapso. Entonces, normalmente se entregan cosas muy interesantes para el tiempo tan limitado, a veces son personas que no se conocen y ahí mismo arman equipos. Entonces, lo que desarrollas en estos eventos son muchos skills, más allá de técnicos, son skills básicos para comunicación, cómo entablar un equipo, prioridades, entonces, desarrollas unas habilidades bien distintas que simplemente es como, pues voy a aprender a hacer un videojuego. Entonces, yo estoy a cargo de la Women Game Jam en México, este es un evento que se lleva en paralelo con varios países en Latinoamérica y ya en el mundo. Este año fuimos 12 países, entre Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Colombia, Brasil, Sudáfrica, Zambia, Alemania, Canadá, no sé si me falta alguno, pero esos son los mayores de los países. Entonces, lo llevamos a través de Discord, ubican Discord. Bueno, lo hacemos en Discord y lo hacemos de maneras híbridas. Yo lo hice este año de manera híbrida en el cual hay mujeres participando online y mujeres participando digital, hay que llegar presencial y digital, entonces, en digital, lo interesante es que aquí no se dividen por países sino se dividen por idiomas. Entonces, si tú hablas español, portugués o inglés, tú puedes participar y conocer mujeres de cualquier lado del mundo y se crean juegos. Este año, el de este último año, fueron más de 1.700 participantes, 12 países organizados, se hicieron 260 juegos a nivel internacional y fueron más o menos 261 participantes mexicanas. Y esto que llevamos desarrollando desde el 2019, esta fue la quinta edición, cada año subimos porcentaje, cada año somos más mujeres creando juegos y es súper bonito, súper padre, cada que terminamos el evento así terminamos llorando porque muchas de ellas de las personas y de las mujeres que empiezan a participar y créanme, no es como exclusivo de mujeres porque van hombres también pero la cantidad es menor, ellas pierden ese miedo y normalmente en la última las cosas que decían ellas era es que yo casi no hablo, me siento intimidada cuando estoy programadoras y me dice ya que habla hasta por los codos y así de si de repente tenía una duda llegaba esta persona de acá y me ayudaba en esto entonces eso es bien bonito cuando mujeres que ya tienen cierta expertise están compartiendo con personas que no tienen y yo he dado talleres he acercado a compañeras de la comunidad para que den talleres de desarrollo de videojuegos el ambiente cuando son mujeres con mujeres es completamente diferente y no digo que los espacios mixtos sean malos definitivamente no de hecho pues yo no puedo decir que una vez que estén preparadas ellas pues van a salir en ambientes tienen que salir a ambientes mixtos a fin de cuentas pero a fin de cuentas estos eventos son como el primer pasito que necesitan para perder ese miedo entonces ahí la importancia de la representación de las mujeres cuando ellas dicen se avientan y dicen ay pues es que vi este evento y vi que era de mujeres y pues ya vi que hay un montón y que hay un montón de personas recomendadas y este evento llegan mucho por recomendación mi amiga me dijo mi prima me dijo mi amiga mi vecina mi compañera y si tenía mucho miedo pues llegué me sentí increíble y ya se vuelven voceras el próximo año de ese evento y a partir de eso créanme que yo las veo así llegan el viernes tímidas así como calladitas y venciosas y venciosas y venciosas así y venciosas así y el viernes están así ¡ah! eufóricas porque más allá de desarrollar un juego vencieron ese chipsito que traían de es que pues es que nunca he hecho esto pues es que pues no sé hacerlo entonces no más vencer ese bachecito que puede sonar muy tonto para algunos pero para muchos es como un mundo entero así como poder dar ese pasito de empezar a hacer algo nuevo y sobre todo en tecnología y sobre todo en videojuegos que normalmente son considerados que son por y para hombres que no es cierto hay un montón de mujeres desarrollando y realmente cada vez son más mujeres interesadas o en crear sus estudios o en empezar a trabajar en estudios videojuegos entonces es súper bonito súper interesante como la representación de otras mujeres puede atraer a otras personas a otras mujeres a incluirse en estas industrias y créanme a veces mi finalidad no es que haya más mujeres desarrollando juegos sino que simplemente haya más mujeres que les de la curiosidad y decir yo ya empecé a investigar acerca de programación o ya empecé a trabajar haciendo UI, UX o Front en otra empresa de tecnología y empiezan a perder ese miedo así como yo soy diseñadora y pues nunca me he enfrentado a esto y empiezan a aprender a programar y así se avientan y por cositas así por curiosidad empiezan y así es como terminan laborando en otras áreas entonces pues así como esto fue a grande rato todo lo que hacemos pues como conclusión la verdad es que yo apoyo mucho a la creación de comunidades si ustedes no están en ninguna comunidad va a ser como el momento idóneo para que ustedes vayan y se acerquen van a crecer y no solamente la mía existen un montón si les interesa su desarrollo de videojuegos pues está Women in Game X como mujeres pero hay un montón como las que les dije al inicio como indies no recuerdo el tema más pero hay un montón hay una que se llama Latinos in Gaming que son latinos que están en Estados Unidos la mayoría pero son latinos que trabajan en la industria de videojuegos y son un montón y la verdad es que todos son también son muy amables y la mayoría de las personas que trabajan en esas industrias y cuando tú entras a comunidades es como oye tengo esta duda tengo esta curiosidad y es como si no soy yo va a haber alguien que diga yo te ayudo yo te ayudo entonces es súper bonito los invito si tienen Discord Discord se mueve en un montón de comunidades y es el lugar donde ustedes pueden comentar con un montón de personas por ejemplo las Game Jams las invito si nunca han participado en una entrenle a una es bien interesante ahorita la próxima que se viene es la Global Game Jam y hay varias sedes en Ciudad de México y si no pues entran a la mía a la Women Game Jam y se la van a pasar bien se los juro increíble porque esos lugares van a conocer personas afines a gustos van a encontrar personas que las van a ayudar a colaborar a crecer y yo les puedo decir que las mujeres con las que he colaborado en los últimos años las he conocido a través de eventos entonces es como siempre el consejito así como es que yo quiero entrar a la industria de viejos primer consejo entra en una Game Jam vas a desarrollar skills para desarrollo de equipos para poder delimitar proyectos puedes aventarte a hacer otra cosa que nada que ver así como mi amiga que ahora considero mi amiga que es bióloga que nunca había hecho videojuegos y ahora ella es experta en marketing que ella es experta en arte en narrativa y yo la veo cada vez y es como es mi orgullo así yo la perfumo a Vivi así como tú eres mi orgullo Vivi entonces es súper bonito ver crecer y de verdad busquen a más mujeres denle espacio a las mujeres porque tú no sabes y algo que yo me di cuenta mucho es no sabes el poder que tiene tu voz o sea yo tenía o sea les puedo decir hace 5 o 6 años yo no daba ninguna charla ni nada de eso yo decía yo sé que le voy a compartir el mundo siente una interesante que decir hasta que llega alguien y te dice es que el otro te escuchó en una plática y es que gracias a eso pues yo me decidí a participar a hacer mi maestría acá o gracias al evento que hiciste tú acá este pues hice mi portafolio y decidí mandar mi portafolio acá y ahora estoy trabajando acá y son los momentos en los que yo así me pongo a llorar porque uno siempre subestima lo que sabe y lo que cree que sabe y dice no pues no yo no sé nada pero hasta que llega alguien y te quita así como que te calla la boca así de o sea uno nunca sabe ese poder que puede tener el impacto que pueda tener tu voz hacia con otros entonces participen en estos eventos vayan a más eventos creen comunidades únanse a comunidades que ya existen y apoyen a más mujeres porque habemos mujeres que a veces somos un poquito más penosas o que nos cuesta más trabajo interactuar con otras personas y pues creo que va a ser parte de que crezcan las mujeres y la participación de las mujeres no solamente en la industria de videojuegos sino en cualquier industria de tecnología va a ser como una labor y no solamente de las mujeres sino la labor de todo mundo para que podamos crear esto hay más ya para terminar ahí está el reporte que les digo si les interesa es el reporte del año pasado de las mujeres mexicanas en videojuegos viene de todo hablamos hasta de la temática del acoso y de la temática de cómo está la situación económica y laboral entonces está un poquito completo que también es otro tema podemos echarles una plática acerca de todo eso de la seguridad en los ambientes laborales y la otra pues ahorita justo estamos apenas ayer sacamos la convocatoria de la nueva si conocen a alguien o si ustedes trabajan o conocen a alguien que trabaja en la industria de videojuegos esta es la encuesta de este año entonces o compártanla por ahí en las redes es como yo conozco a alguien compártanle y nos hacen el favor porque queremos aumentar esas 103 chicas mapeadas el año pasado queremos aumentarlas porque estoy segura que existen más pero pues cada vez el alcance es más amplio pero necesitamos que ellas pues les llegue esa información con ellas y pues pues nuestros loganes juntas cambiamos el juego ahí están nuestras redes sociales pueden contactarnos ya sea conmigo yo me voy a encontrar como Diana Diana Kodashi en cualquiera de las redes o en Women in Game X si tienen alguna idea colaboración o si dicen ¿saben qué? yo tengo un tema bien interesante acerca de esta cosa de programación o esta corta de UX nosotros tenemos ese espacio para que cualquier mujer que esté interesada en compartir comparta nosotros lo que vamos a abrir es el espacio para conectarlos con otros lados y si además tienen dudas y como yo quiero empezar a trabajar en Ubisoft yo quiero empezar a trabajar acá ¿cómo le hago? nosotros les vamos a ayudar en lo que podamos y si no somos nosotras vamos a encontrarle a alguien que les pueda ayudar a llegar a donde ustedes quieran entonces si quieren sugerencias como yo quiero dar un taller tenemos todas las puertas abiertas porque la idea es como compartir para que más mujeres crezcan aprendan y puedan tener mejores condiciones laborales entonces muchas gracias aplausos gracias gracias Gracias.